¡El amor de Dios que me vaya fiel! Les tengo preparada una broma para mi sobrina Cindy. Ella, hoy es sábado, pero a ella le gusta lavar los sábados. Los días de semana no le gusta lavar, porque dice que perengueca, que cuento que vaina. Pero, entonces yo sé que ella no lava los sábados por pereza, mi gente. Pero hoy le voy a hacer una broma con el jabón. Le voy a guardar el jabón, mi gente, y ella se va a poner furiosa porque ella sabe que hay jabón, mi gente. Miren, miren el jabón, mi gente, le voy a guardar el jabón. Váyase loca a ver porque se va a poner como un tití. Miren, me he trepado por acá para observar a la Cindy, vea. Ay, Dios mío, ahora esa mujer se va a poner como un tití, mi gente. Ay, vea que estoy por acá, mi gente. Ay, ay, míralo, miren, allá, allá, allá es lo que va a dar. Vuelta, mi gente. Ay, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Así es, yo, eres un ego. Yo te v Piece. Me ha parecido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!